Nuestra historia comienza a finales del siglo XIX, una época de grandes cambios y avances tecnológicos. La humanidad estaba en el umbral de una nueva era, y el mundo se preparaba para una revolución que cambiaría para siempre la forma en que nos movemos. En 1886, Carl Benz patenta el primer automóvil, un invento que no sólo era una maravilla de la ingeniería, sino también una promesa de libertad y movilidad sin precedentes. Este vehículo de tres ruedas, movido por un motor de combustión interna, marca un antes y un después en la historia de la movilidad. Con su diseño innovador y su capacidad para moverse sin la ayuda de caballos, el Benz Patent Motorwagen se convierte en un símbolo de progreso. El invento de Benz revoluciona la forma en que las personas se desplazan, abriendo un mundo de posibilidades. Las distancias que antes parecían insuperables ahora podían ser recorridas con facilidad y rapidez. Ya no dependían de animales o del transporte público. Las personas podían planificar sus viajes con mayor libertad y flexibilidad, sin las limitaciones impuestas por los horarios y rutas fijas. Con el automóvil surge la posibilidad de viajar de forma independiente y a mayor velocidad. Las familias podían explorar nuevos lugares, los negocios podían expandirse y las ciudades comenzaron a crecer y conectarse de maneras nunca antes vistas. Sin embargo, los primeros automóviles eran un lujo reservado para pocos. Solo los más adinerados podían permitirse este nuevo medio de transporte y su uso estaba limitado a una élite privilegiada. Eran costosos, difíciles de manejar y poco fiables. Los primeros modelos requerían un mantenimiento constante y eran propensos a averías, lo que hacía que su uso fuera un desafío incluso para los más entusiastas. A pesar de estos desafíos, el potencial del automóvil era innegable. Visionarios como Carl Benz veían más allá de las limitaciones iniciales y trabajaban incansablemente para mejorar y perfeccionar su invento. En las primeras décadas del siglo XX, el automóvil comienza a evolucionar rápidamente. Innovaciones en tecnología y diseño transforman estos vehículos en algo más accesible y práctico para el público en general. Se perfeccionan los motores, se mejora la seguridad y la comodidad, y el diseño se vuelve más atractivo. Los automóviles dejan de ser una curiosidad para convertirse en una parte esencial de la vida cotidiana, marcando el inicio de una revolución que continúa hasta nuestros días. Los primeros automóviles se parecían mucho a los carruajes de caballos. Estos vehículos primitivos, a menudo llamados carruajes sin caballos, mantenían muchas de las características de diseño de los carruajes tradicionales, incluyendo ruedas grandes y cuerpos elevados. Sin embargo, en lugar de ser tirados por caballos, eran impulsados por motores rudimentarios que representaban el comienzo de una nueva era en el transporte. Con el tiempo, la estética del automóvil se fue transformando. Los diseños se volvieron más aerodinámicos y elegantes, reflejando avances en la ingeniería y la tecnología. Los fabricantes comenzaron a experimentar con diferentes formas y materiales, buscando no solo mejorar la funcionalidad, sino también atraer a los consumidores con estilos más atractivos y modernos. La aparición del Ford modelo T en 1908 marca un hito importante. Este modelo no solo revolucionó la industria automotriz, sino que también cambió la forma en que las personas vivían y trabajaban. Con su diseño robusto y su precio asequible, el modelo T hizo que el automóvil fuera accesible para las masas, democratizando el transporte personal. Este vehículo, producido en masa, es más accesible para la población. La producción en masa permitió reducir significativamente los costos de fabricación, lo que a su vez redujo el precio de venta. Esto hizo posible que muchas familias de clase media pudieran permitirse un automóvil, algo que antes era un lujo reservado para los ricos. La producción en cadena reduce los costos y populariza el automóvil. Henry Ford implementó la línea de ensamblaje en sus fábricas, lo que permitió una producción más rápida y eficiente. Este método no solo transformó la industria automotriz, sino que también tuvo un impacto significativo en otras industrias, estableciendo un nuevo estándar para la producción en masa. Las calles, antes dominadas por carruajes y caballos, comienzan a llenarse de automóviles. Esta transición no solo cambió el paisaje urbano, sino que también tuvo implicaciones sociales y económicas. Los automóviles permitieron una mayor movilidad, facilitando el comercio y el transporte de bienes y personas a distancias mayores y en menos tiempo. La industria automotriz se convierte en un motor de crecimiento económico. La demanda de automóviles impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías y la creación de empleos en diversas áreas, desde la manufactura hasta el mantenimiento y la venta de vehículos. Además, la industria automotriz estimuló el crecimiento de otras industrias relacionadas, como la del acero, el caucho y el petróleo. A lo largo del siglo XX, el automóvil se convierte en un símbolo de progreso y libertad. Poseer un automóvil significaba tener la capacidad de viajar libremente, explorar nuevos lugares y disfrutar de una mayor independencia. Los automóviles también se convirtieron en un símbolo de estatus y éxito personal, reflejando el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico de la época. Su impacto en la sociedad es profundo, transformando la vida urbana y rural. En las ciudades, los automóviles facilitaron la expansión urbana y el desarrollo de suburbios, mientras que en las áreas rurales, mejoraron el acceso a servicios y oportunidades. El automóvil cambió la forma en que las personas vivían, trabajaban y se relacionaban, dejando una huella duradera en la sociedad moderna. Henry Ford revoluciona la producción de automóviles. Su sistema de producción en cadena permite fabricar automóviles de forma más rápida y económica. La producción en masa hace que el automóvil sea accesible para la clase media. Millones de personas pueden ahora permitirse tener su propio vehículo. La industria automotriz crece exponencialmente. Se crean nuevas empresas y la competencia impulsa la innovación. El automóvil se convierte en un producto de consumo masivo. Su diseño y características se adaptan a las necesidades y deseos de los consumidores. El motor de combustión interna es el corazón del automóvil. Desde sus inicios, esta tecnología ha experimentado mejoras significativas. La búsqueda de motores más potentes, eficientes y menos contaminantes ha sido una constante. Se desarrollan nuevos combustibles y se optimiza el proceso de combustión. La gasolina se convierte en el combustible más utilizado. Sin embargo, la preocupación por el medio ambiente impulsa la búsqueda de alternativas más limpias. En las últimas décadas se desarrollan motores híbridos y eléctricos. Estas tecnologías buscan reducir la dependencia de los combustibles fósiles. La seguridad siempre ha sido una preocupación en la industria automotriz. Desde los primeros cinturones de seguridad hasta los sistemas de frenado antibloqueo, la tecnología ha avanzado para proteger a los ocupantes. Los automóviles modernos incorporan una amplia gama de características de seguridad, como airbags, control de estabilidad y sistemas de asistencia al conductor. La comodidad también ha mejorado significativamente. Los automóviles actuales ofrecen aire acondicionado, sistemas de sonido de alta fidelidad y asientos ergonómicos. El diseño interior se ha vuelto más sofisticado, con materiales de alta calidad y una atención meticulosa a los detalles. La electrónica y la digitalización han revolucionado la industria automotriz en las últimas décadas. Los automóviles modernos están equipados con sistemas informáticos sofisticados que controlan diversas funciones. Los sistemas de navegación GPS, la conectividad Bluetooth y las interfaces de usuario avanzadas se han convertido en características comunes en los automóviles. La digitalización ha permitido la creación de sistemas avanzados de asistencia al conductor, como el control de crucero adaptativo, la alerta de cambio involuntario de carril y la frenada de emergencia autónoma. Estas tecnologías mejoran la seguridad, la eficiencia y la comodidad El futuro de la industria automotriz se perfila emocionante. Dos tendencias principales están transformando la forma en que concebimos la movilidad, la electrificación y la autonomía. Los vehículos eléctricos, impulsados por baterías, ofrecen una alternativa más limpia y sostenible a los motores de combustión interna. La creciente autonomía de las baterías y la expansión de la infraestructura de carga están impulsando la adopción de vehículos eléctricos. La conducción autónoma, por otro lado, promete revolucionar la forma en que nos desplazamos. Los vehículos autónomos podrán conducir sin intervención humana, utilizando sensores, cámaras e inteligencia artificial para navegar por las carreteras. La industria automotriz enfrenta el desafío de reducir su impacto ambiental. Este desafío no sólo es crucial para la salud del planeta, sino también para la salud de las personas que viven en áreas urbanas densamente pobladas. La producción y el uso de automóviles generan emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Estas emisiones no sólo afectan el clima global, sino que también tienen un impacto directo en la calidad del aire que respiramos. La electrificación de la flota de vehículos es un paso crucial hacia la sostenibilidad. Los automóviles eléctricos, cuando se cargan con energía renovable, pueden reducir significativamente las emisiones de carbono. Los vehículos eléctricos no emiten gases de escape, lo que reduce la contaminación del aire en las ciudades. Esto no sólo mejora la calidad del aire, sino que también puede reducir las enfermedades respiratorias entre los habitantes urbanos. La producción de automóviles también se está volviendo más sostenible. Las fábricas están adoptando prácticas más ecológicas, como el uso de energías renovables y la implementación de procesos de reciclaje. Los fabricantes están utilizando materiales reciclados y reduciendo el consumo de energía en sus plantas de producción. Esto no sólo ayuda a conservar los recursos naturales, sino que también reduce la huella de carbono de la producción automotriz. La industria automotriz tiene un papel importante que desempeñar en la transición hacia una economía baja en carbono. Los líderes de la industria están comprometidos a innovar y a encontrar nuevas formas de hacer que la movilidad sea más sostenible para las generaciones futuras. El futuro de los automóviles promete ser apasionante. Imaginemos un mundo donde los vehículos eléctricos y autónomos sean la norma. Las ciudades serán más limpias y silenciosas. Los accidentes de tráfico se reducirán drásticamente gracias a la conducción autónoma. La experiencia de viaje se transformará, permitiendo a los pasajeros relajarse, trabajar o disfrutar del entretenimiento durante sus desplazamientos. Los automóviles del futuro estarán interconectados, comunicándose entre sí y con la infraestructura vial para optimizar el tráfico y mejorar la seguridad. La tecnología continuará evolucionando, ofreciendo nuevas posibilidades y experiencias a los conductores y pasajeros.